y bienvenidos a un nuevo vídeo a la segunda parte de poppy playtime capítulo 1 chapter 1 marque and frame vale vamos a investigar aquí ahora qué está pasando en esta fábrica qué es lo que está pasando más o menos estamos avanzando en este juego en este game vamos a subir ahí arriba que escaleras no hemos visto ninguna pantalla todavía vamos para arriba ya tuvimos las dos manitas la azul y la roja vayan al primer vídeo me di un sustito muy feo aquí en la pantalla una casetera con los juguetes al entrar aquí esta zona está mar play no sé así mark frame mark frame vale aquí vamos a brincar por qué lado a traer con la manita roja o con la azul soltamos la barandilla aquí el piso el suelo aquí hay uno de luz vale un cassette ok voy a verlo en la tele vamos a ver el cassette a ver qué nos cuentan en el cassette ya ven que pasa muy rápido los subtítulos y a veces no los puedo leer como que ahí están los subtítulos para que ustedes lo lean bien voy a tratar de leer lo que alcancemos vamos a ver el vídeo el vídeo entrevistador entonces este ya que te hizo trabajar en la fábrica de playtime cup era tan mágico cuando jugaba de niña podía ir al suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo era un sentimiento genial vale y poder trabajar en una fábrica de juguetes donde puedo darle a los niños esa misma experiencia ok ese sentimiento también es genial pero a veces a veces que desearía desearía poder volver volver a ser niña es raro porque los adultos son niños pero más viejos no creo que nadie en serio se sienta pero tu cuerpo envejece y envejece y luego mueres puf risas ok simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre pero escúchame algunos árboles son capaces mantenerse vivos muchos más tiempo que una persona que los humanos más viejos aún más jóvenes que ellos ok así supongo que todos somos jóvenes comparados con algo cierto está bien creo que nos desviamos un poco hola qué suspenso está esto hola tío vamos avancemos a la luz sí vale ignoremos eso es lo que acabamos de ver no se estuvo un poco extraño conectamos aquí la luz vale esto es ok por aquí no o si no what suéltate oh el hombre araña el hombre araña bueno me caí vamos a ir rápido a subir subimos de volada esa no contó esa no contó jeje vale ala que es eso que está allá ah es la agarradera vale esos gráficos me están gustando me está gustando este juego dale like si a ti también te está gustando este gameplay aquí agarramos esto vale soltamos con la manita vamos a traer la luz y ahora por aquí creo así así nos llegamos ok hostia me caigo por ahí no entonces si no es por ahí nada otra vez tío pausa le voy a poner pausa me quedé colgado no espera 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 a ver nos podemos a balancear no no nos podemos a balancear bueno ya ya vamos a a pasarlo bien vale y vamos subiendo aquí las escaleras hay que tener cuidado y no caerse a ver como le podemos hacer aquí azul por aquí y luego hay que ir a este lado vale rojo pero hay que activar esos también esos dos como le hacemos a ver hay que buscar la manera como hacerle por aquí ah no tío me volvió caer puede ser avancemos avancemos rápido avancemos 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 hoy topamos a ver a ver estoy pensando en activar esto así no acércate poquito nos acercamos ay cuidado nos caemos ir hacia este lado a traer la banda la bandería por acá acomodate tantito ahí bien ahora suéltate y regresar por aquí sí y luego suéltate por acá de este lado sí bien activamos la luz a ver si por aquí por aquí ah es que ya no llega a ver otra vez tío no 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 vamos a poner tantito pausa para ver cómo hacerle aquí para investigar tantito un momento vale vale ya estamos de vuelta es así entonces tenemos esto ya día más o menos sé cómo agarramos la luz hay cuidado cuidado que nos caemos y ya basta con estar cayendo ya nos caímos bastantes veces ya no es hora de caernos y luego así soltamos nos volvemos sí así y luego es así luego así espérame un momento un momento no hago mensajes no activen no molestar luego ay cuidado un momento un momento no bueno suéltate tío hostia a ver cámara espera 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 ponle pauses me ve toda la a ver es así ahí no sé no sé por qué agarramos otra vez el cassette ya lo habíamos ya lo habíamos visto bueno no así no es así vale luego luego así así Despacio Así Creo que es por el otro lado Ay no 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 es que le puse pausa Nada mas le quitamos la mano Subimos rápido Otra vez nos caímos No 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 Bien Vamos a intentarlo Una vez más Ahí es 5000 veces Después Ahí Bien Ahora Vamos por aquí Bien Ahora vamos hacia atrás Rápido por aquí Vamos a A ver como vamos a acomodar aquí La electricidad Que toque aquí Bien A ver Miremos bien como Pero Si Había salido No Bien Bien Ahora si me salió Sin atraer la La barandilla Bien Like por eso Bien Bien Activamos la electricidad Bien Bien Bueno No se por que dije eso Me dio como que Temor ahí Temor Saltamos 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 A ver Vamos a saltar No Ah Mis pies Mis pies Bien Power on Hola Un tren Un trenecito Un reloj Un gary Un gary Un gary A ver Vale Aquí que Está haciendo un procedimiento De Juguetes Ok No Vale Vale Eso que es Ah no puedo Tocarle los ojillos Vale Qué es esto Y ahora Qué hay que hacer Ah ya Hay que bajar Las palancas Ahí Bajamos Esa Y Esta última Ay no Con la mano roja Una cabecilla Una cabeza Vamos a hacer ahí Juguetes Sí Vamos a hacer Un juguete Al parecer Así hacían Los juguetes En esta fábrica Ahí Hayamos Sabido algo De aquí Al menos Que 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 Al Ahí viene 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 Nuestro juguete Sí Viene Lo pasa por un procedimiento Un procedimiento Nuestro juguete Vendrá en una caja Aunque vendrá Oh, láseres Oh, ahí le está dando la forma Bien, ahí viene nuestro juguetito Sí Genial Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Eh, eh, yo A ver Bien, tenemos Un perrito ¿O qué es? Como un gatito Abeja Vale A ver, pausa Para salir aquí Bien Y ahora Playtime Voy a ponerlo en la caja Bueno, es nuestro juguete Nos lo vamos a llevar Esto es que Está cerrada No No body Life is with toy Ah Ok Me hay que poner el 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 Juguete aquí Vale Vamos a poner nuestro juguetito Oh, sí Y ahora Playtime Playtime Vale Esperamos a que Cargue aquí El playtime Se abre la puerta Estoy Aceptado Vale Me abrió en la Baja ¿Qué es? Un pozo Oh, no, no Me puedo caer Mejor no Vámonos La puerta Hola, hola Hola, no, 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 no ¿Qué me has dicho? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? No, no, no No me cuentas nada Vámonos, vámonos, vámonos Se abrió aquí Hola ¿Qué viene? 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 No, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Hola, hola Salió por ahí Salió No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eh, cuidado Corre, 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 corre Hola No, 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 no No, no, no Cuidado Hola Hostia, tío, chaval el primer susto es que no nos pudimos concentrar bien ahora vamos a concentrarnos bien un momento para volver a donde nos quedamos ahora si concentrados hay que escapar viene corre viene escapemos corre, corre, corre corre, corre corre, corre a ver bajamos hacia la derecha vale luego por aquí ah, por aquí no por donde tío otra vez donde mismo no puede ser ahora si, ahora si la tercera es la vencida vámonos, vámonos, vámonos oh, que feo estás amigo vámonos esos dientes no te creas no te creas no quiero problemas vamos ahí viene por ahí no lo no lo volteamos a ver y luego subimos por aquí espacio, espacio va a venir por ahí corre, corre, corre corre, corre ah, no pensé que era por ahí otra vez un momento un momento entonces ya se como más o menos debe ser para atrás debe ser hacia atrás volver a donde mismo volver a donde mismo ¿no? ok no se va a poder o como para donde hay que girar para donde hay que girar la puerta de atrás la puerta de atrás la de atrás se cierra vale ok para la derecha entonces se puede correr por las esas que gira el suelo que gira vale ahora ya no diré ya no diré nada que es la vencida a ver vamos vamos corre, corre, corre baja ok vale don tú solo sigue por ahí no gira, gira a la derecha izquierda, izquierda vale bien derecho, derecho no nos caemos ujuu izquierda derecha, derecha perdón izquierda, izquierda izquierda corre, corre, corre derecho joder tío no era hacia la derecha era hacia la derecha era hacia la derecha no era hacia la derecha al último vale, vale ok vale, vale entonces es a la derecha hacia el último ya para pasarnos este juego ahora sí ya para terminar se me hace corramos un momento voy a poner pausa bien, bien, bien sigamos avanzamos ahí viene viene por ahí ah no corre, corre, corre avanzo, avanzo aquí, aquí rápido corre ah corre baja, baja, baja vamos ah, por ahí no corre, corre, corre corre si vamos por aquí corre, corre que cuidado derecha ay no es derecha ah, todo derecho hay que darle todo derecho ese me hace vale ahora sí ahora sí vamos ahora sí se hace ahora sí se puede ahora sí se puede como que cambió el día como que se hizo de día vamos salta por aquí vamos derecha izquierda 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 oh no ahora sí ahora sí ya no diré nada corre corre o no es el bug es el lag corre salta ay cuidado cuidado espera espera ahí ahora sí corre vamos 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 corre 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 izquierda izquierda vamos vamos bajo bajo vamos 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 corre 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 vamos corre 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 vamos corre No, por ahí no. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien. No, por ahí no. Por aquí. No, por ahí no. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay, no. Ok. Vale. Esperamos tantito. Para concentrarnos bien. Vale. Aquí no me hace nada. Aquí no me hace nada. Aquí hay un segundito. Aquí no podemos esperar tantito. Luego izquierda. Luego hacia abajo. Vale. Aquí vamos corriendo. Derecha aquí. Izquierda, derecha. Derecho. Nos vamos a bachar. Corre, corre, corre. Vale. Por aquí. Si cierra, no, también no se cierra. Vale. Bien, ya se abrió. Hay que presionar enter. Corre. Play time, por fin. Uff. Lo hicimos. No, aún no. Creo que aún no. Sigue la música. Vale. Qué, 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 qué. Bueno, ya. La puerta, la puerta. Manos. La otra, la otra. Ahí viene. No. Nos tardamos mucho. Ya, pero ya sabemos cómo. Ahora sí. Vale. Bien, vamos, vamos. Adiós. Hewie. O Huawei. Huawei. Ese es un teléfono. Un teléfono. Bien, despacio. Ya no lo sabemos. Corre. Hostia. Hacia abajo. Vale. Bajo, abajo. Porque no se saltó. Vale. Ya no te diré nada. Ya no te diré nada. Te van 80 mil veces. Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Bien. 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 bien hoy no manches en terentere en terentere en terentere en terentere en terentere en 30 les go bien como vamos la caja rápido bien bien apuntar bien la mano roja Bien, 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 porque La vez pasada no la agarramos rápido Corre Otra, ahí, rápido Ahora Bien Se cayó Se cayó, mira lo he llevado Está lo más oscuro Donde estamos Por fin, por fin, por fin Lo que hay ahí Bien, cuidado, no nos vamos a caer Avancemos Oh, 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 oh La flor del primer video Vale 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 Wow Wow A ver Por ahí no El cassette, otro cassette Bien Vamos a la tele, ya está Vamos a reproducirla En la casetera Vamos rápido Y postamos el video Ya 30 minutos de video Vamos Registro final Proyecto número 1006 El prototipo Coordinación y cooperación Son evidentes en sus habilidades Además incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo Aunque desapareció Los eventos de hoy Sin duda Se relacionan con él Su ausencia fue una falla en el proceso científico Que bajo ninguna circunstancia Debió ignorarse Por eso dejó de registro Para que el mismo error no se vuelva a repetir Vale Gritos y golpes de fondo Cualquier ser contenido y cosecha Desecho En ambiente seguro No estoy preocupado por mi descubrimiento Vale Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia Incluso Y si los que están abajo What the fuck No sé qué dijo ahí Se cortó Y créditan los subtítulos Voy a tener que ver los subtítulos A ver qué decía Olé Bien Ahí Está la investigación De Qué está pasando en esta fábrica Vale Los juguetes Vamos rápido a No No, no se puede atraer esos Vale Dice No run No run Danger Vale Playtime While running back Vale Sigamos avanzando A ver Ponemos un pause Mmm ¿Qué pasó? Ah Bien What the fuck Subimos el volumen Bajamos Bajamos Lento Oh A ver Pasillo largo Corramos Corramos Una casa Muebles Una almohada Una almohada Bien Una casita de juguetes Es como un cuarto Avancemos 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 La muñeca poppy Del video De que Lo que hablaba el video Está aquí como que En su Vitrina Bien Toys Juguetes A ver Vamos a abrir la vitrina Oh no 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 ¿Qué pasó? Abriste mi jaula Si Abrí la jaula Chapter Uno En capítulo Uno A esperar A que salga Hasta el capítulo Dos Bueno Bueno Los créditos Si te ha gustado Dale like Deja tu like Tu comentario Y suscríbete Nos vemos Una buena experiencia En este juego Dale like